Y el Organismo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Antonio certificó a mujeres que participaron en talleres de moda y de gastronomía. Con alegría y emoción, un destacado grupo de San Antonina fueron certificadas. Un galardón que señala el término de un proceso de aprendizaje. El equipo responsable de esta felicidad, la Oficina de la Mujer de Dideco. Una ceremonia realizada en el Salón Multipropósito del Cerro Alegre, donde congregó a participantes de los talleres de repostería 1 y 2, coctelería y moda. Nosotros propiciamos la capacitación de la mujer, la autoestima de la mujer, la educación de la mujer. En definitiva, todo lo que implique, reitero, una autoestima y un desarrollo integral. Capacitaciones a cargo de diferentes monitores que durante varias sesiones les instruyeron y empoderaron en diversas áreas. Todos estos talleres que se realizan son demandados por las mujeres. Muchas de ellas para emprender, otras para hacer contención, porque algunas pasan momentos difíciles en la vida y se van integrando y compartiendo con otras mujeres y aprendiendo habilidades, desarrollando destreza. Actividad en donde las participantes, junto con recibir su certificado, llevaron una muestra de lo aprendido para dar a conocer a sus familias y autoridades el conocimiento adquirido. Pucha, genial, a mí me encantó, son muy amables, muy simpáticas. La señora Josefina es genial, a la señora Erika y las compañeras, porque fuimos poquitas, pero lo pasábamos los días martes genial y aprendimos. Un ciclo positivo para el municipio y que este año 2016, según señaló la Oficina de la Mujer, volverá a replicarse. El llamado del equipo de Dideco es para que durante el mes de marzo las personas interesadas puedan inscribirse en estos cursos gratuitos y así aprovechar las instancias de capacitación.